Alex, venga para acá un segundo. Felicitamos a nuestro campeón Alex Cora por conquistar junto a su equipo el campeonato de la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas porque has hecho historia desde el primer día. Caguas y Puerto Rico, te felicitan Alex Cora de Caguas para el mundo. Gracias Alex. Sam. Alex. Queremos hacerte entrega de uno de nuestros símbolos, el pitirre. Un pitirre por tu valentía y arrojo. Gracias Alex. Quiero también hacer la entrega a Sam. Sam, come over here. This is to say thanks for everything you have done to our city. And this says over here to Sam Kennedy, president and CEO of the Red Sox World Series Champions. Thank you for your great passion of baseball and the support for Alex Cora, pride of Caguas City, our new country center and heart of Puerto Rico. Gracias, gracias. Y para Camila, ¿dónde está Camila? Camila, échese para acá, que esto es para usted, preciosa. Gracias. Señor gobernador, pase por aquí. Nos acompaña el gobernador. Tom. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Angélica Feliciano, venga para acá. Gracias. Gracias, Puerto Rico. Gracias. Gracias.